La clase del draft de 2024 está en uno de sus momentos más importantes con la semana del draft combine de Chicago, donde los chicos con más pedigree y opciones de entrar entre los 60 elegidos son puestos a prueba por las franquicias, con diferentes pruebas tanto físicas como técnicas. Es tiempo de ascenso para unos y de bajón para otros. Comenzamos con la previa que fue el Elite Camp de la Gilly, donde 45 muchachos buscaban la invitación al combine. Entre ellos estaba el mallorquín Baba Miller, que en las pruebas físicas tuvo sus luces y sombras. Muy bien en la Prolane, donde se mide el desplazamiento lateral por debajo de los 11 segundos. Baba estuvo el 12, venciendo a muchos bases escoltas y aleros, primero entre los hombres altos. Después en el sprint de tres cuartos de pista no brilló y tampoco lo hizo en las mediciones de salto. Se defendió bien a pies quietos con 73 centímetros, pero en carrera solo logró saltar 81. Muy por detrás de los líderes que llegaron al metro de salto vertical. En los partidos, Baba fue de menos a más. 8 puntos, 4 rebotes en el primero, pero solo 2 puntos y 8 rebotes en el segundo, donde estuvo nada fino en el tiro. No fue invitado al draft combine, pero se lleva la experiencia, pensando en la próxima temporada. Ahora le tocará anunciar en su vuelta a la NCAA y en qué equipo jugará su temporada junior, con vistas a explotar y ya irá al draft en 2025. Los que sí fueron elegidos para el combine fueron Boogie Ellis, Enrique Freeman, Isaac Jones, Jesse Edwards y Noh Kwan Tomlin. Casi se unían a los 72 compañeros. Esa misma noche se celebraba la Lotería del Draft, donde se conocían las posiciones definitivas en que las franquicias escogerán a los chicos. Pistons, Wizards, Hornet y Portland partían con las mayores posibilidades de alcanzar el deseado número uno del draft. Varios equipos debían escalar posiciones para no perder sus picks. Como Houston, para OKC o Warriors a Portland, también Toronto, que iría a San Antonio. En los primeros puestos, nubo sorpresas. Portland se hizo con el pick de Warriors. Sacramento se mantuvo 13. OKC recibió el pick de Houston y Bull se mantuvo el 11. Utah salvo su pick en el 10. Memphis caía al 9. San Antonio robaba el pick de Toronto, que necesitaba estar entre los 6 primeros, y cayó hasta el octavo. Portland caía al séptimo y Charlotte al sexto. El bombazo era que Detroit, otro año más, siendo el peor equipo de la liga, se tenía que conformar con el pick 5. Y todo saltaba por los aires, con las últimas cuatro selecciones. San Antonio estaba cuarto, Rockets en el 3, con el pick de Brooklyn, por el traspaso de James Harden. Wizards se tenía que conformar con el 2, y el gran vencedor de la noche era Atlanta, que conseguía el número uno del draft cuando apenas tenía un 3% de posibilidades. La sonrisa del general al manager Landry Fields era tremenda. Ahora Atlanta tiene una posición de poder en la liga, pudiendo elegir el primer pick o traspasar ese pick en busca de jugadores que le den un salto de calidad. Con la resaca de la lotería, la mañana siguiente comenzaba la acción para los 77 chicos elegidos en el combine. Entre ellos el español Ethan Almanza, el dominicano David Jones y el mexicano KJ Simpson, jugador nacido en California, pero de madre mexicana. Para empezar, vamos con unos cuantos ganadores y perdedores de los que están proyectados en primera ronda. Hacia el final del vídeo veremos la actuación de los hispanohablantes. Si hay que hablar del ganador claro del draft combine, ese sin duda fue Devin Carter, el nacido en Florida hace 22 años dominó las pruebas físicas. Primero en la proline, donde se ve la rapidez lateral primero, y récord histórico del combine en el sprint a 3 cuartos de pista. Primero y segundo en las dos pruebas de salto. 106 centímetros estuvo en el salto vertical. Para poner un ejemplo, Donovan Mitchell en su prueba de 2018 registró 102 centímetros. Devin Carter es un jugador de tercer año que ha crecido año con año. Este último en Providence rozó los 20 puntos por partido, 8 rebotes y casi 4 asistencias, con un 47% en tiros de campo y un 38% en triples. Antes del combine estaba posicionado entre el 20 o el 12. Esta gran actuación a mi parecer le puede aupar incluso al top 10, ya que Carter además es un gran defensor. Si Carter fue el gran vencedor, Donovan Klingan fue sin duda el máximo perdedor. Sus pruebas físicas fueron desastrosas, siempre entre los 3 o 4 últimos, siendo superado por todos los pivots. Para Klingan lo peor es que su máximo rival en cuanto a centers puros, Zakeday fue muchísimo mejor en todo. Solo 73 centímetros en salto vertical para Klingan, mientras Zakeday rozaba los 80. La comparación entre ambos era quizás la más clara del combine y seguramente en muchos front office, Zakeday empieza a estar mucho mejor valorado que el propio Klingan, que partía como un futuro top 10. Así que Zakeday sin duda es otro de los máximos ganadores. Aparte de superar a Klingan, su enorme mejora con los datos del año pasado le colocan en una gran posición. Hay que recordar que es un doble player of the year de la NCAA y se defendió bastante bien en las rondas de tiro. Entre los puestos 30 y 40 con un notable 14-25 desde el triple para la posición 25. Esta actuación de Day pone muchísimo más picante a un draft ya de por sí volátil, ya que el canadiense ahora puede aspirar a ser lotería. Y si gente como Devin Carter y Zakeday suben, otros deben bajar. Klingan puede ser uno, como ya vimos. Kyle Filipovsky será otro sin duda. Muy pobre la actuación del center de Duke, de mitad para abajo en todas las pruebas físicas y solo correcto en las rondas de tiro, apenas rozando el 50% cuando se supone un tirador fiable. Gente como Day, Bona, Jesse Edwards o nuestro Ethan Almanza le superaron el lanzamiento tras bote. Una gran decepción la de Kyle Filipovsky, que debería perder varios puestos entre los pibos. Kell Elwer, Zakeday e incluso Darren Holtz o Ethan Almanza amenazarán su elección en primera ronda. Otro gran vencedor fue Dalton Kanek, sin duda el tirador que demostró más actitudes. Alex Caravan, al héroe de Yukon, fue el mejor en las rondas de tiro, con porcentajes locos, 21-25 en triples y un 90% sobre bote. Pero sus pruebas físicas fueron flojísimas, siempre entre los 20 peores. Cosa que a Dalton Kanek no le pasó. Arriba entre los tiradores y arriba en las pruebas físicas. Segundo en la prueba, pro line de desplazamiento lateral. Doceavo en sprint tres cuartos de pista, primero en arrancada o shuttle run como dicen los americanos. Con este combine, Dalton Kanek está dispuesto a saltar el top 5 del draft. Incluso superó en salto vertical a chicos como Matas Bucela y o Ron Holland, que para mí, fue otro de los grandes perdedores. De Ron Holland se esperaba que dominase los test físicos como hizo Devin Carter, pero no fue así. En ninguna prueba se logró meter en el top 10, siendo incluso superado en movimiento lateral por pivots o ala pivots, conformándose con el puesto 33. Decimoctavo en salto vertical por debajo de competidores como Dalton Kanek o Jacob E. Walter. Se además le añade su pobre desempeño en el lanzamiento exterior con un 36% en triples para el cuarto peor registro del combine. Con estos resultados, Holland va a tener muy difícil estar en el top 5 y quizás su posición se acerque más a un top 10. Otro perdedor fue Robert Dillingham. El menudo base de Kentucky no participó de las pruebas por lesión, pero sí hizo las mediciones y para él no fueron nada bien. Apenas un 85 y una envergadura de 1,90 con solo 79 kilos. Estos datos no son nada buenos para Dillingham y lo colocan como un jugador similar a Trae Young sin ser tan bueno como el jugador de Atlanta. Quizás baje hasta el top 10 o 12. Entre los primeros puestos, los que sí vieron inalteradas sus opciones fueron Mattas Bucely, Red Sheffard y Alex Sarr. Al francés, los expertos le dan como número 1. Estuvo bien tanto en tiro como en las pruebas físicas, pero tampoco fue una locura. Red Sheffard brilló en el salto vertical y como era de esperar, estuvo sólido en el tiro. Bucely brilló en las pruebas físicas, top 10 en casi todas y estuvo algo más flojo en tiro, pero no se ve presionado por otros, ya que Cody Williams no impresionó y gente como Jared McCain o Tyler Smith estuvieron por detrás de él en lo físico. Tampoco en el tiro lo aplastaron, por lo que Bucely no es un ganador, pero deja una buena imagen. Entre estos jugadores que copan los primeros puestos del draft hay que decir que otro de los perdedores es el base, serbio Nikola Topic, que no estaba en el combine, pero que este martes sufrió una nueva lesión en su rodilla izquierda, la segunda en apenas cuatro meses. Aunque esta vez parece que Topic esquivó una lesión de consideración, es muy probable que su stock esté bajando entre las franquicias. La primera exploración reveló un esguince de rodilla. Veremos cuando vuelve, ya que el 6 de junio los jugadores europeos que no estuvieron en el draft combine deberían hacer esas mismas pruebas aquí en Europa. Allí deberían estar Juan Núñez, Zachary Rysacher, Melvin Allinsa, Titia Salaouk, Eliendaye, Nikola Topic y demás jugadores. Como otros jugadores que fueron bastante decepcionantes está Ryan Dunn, que a punta final de primera ronda demostró lo que ya se sabía, que no tiene muñeca. Pero sin duda, dos nombres fueron los que tuvieron un combine más flojo. Justin Edwards, mal en el tiro y terrible en las pruebas físicas. El peor en la proline de desplazamiento lateral por detrás de Klingham midiendo casi 20 centímetros menos. Más de 1,5 segundos peor que el mejor en esta prueba. Y Kishon Josh, muy mediocre su movilidad, metido entre los puestos 50 y 60 en todas las pruebas, con la mayoría de los jugadores altos, siendo un alero. Ahora vamos con la actuación de Brown y James. Muchos lo tildaron del gran ganador del combine y en parte tienen razón, su stock ha subido considerablemente, eso es evidente. Brilló en el salto vertical y las rondas de tiro, pero su altura real es 1,85 para una escolta, eso es un problema. Porque Brownie no es un base, puede ser un acompañamiento, pero no podrá dirigir un ataque. Y en los ejercicios de movilidad, Brownie estuvo por debajo de casi todos los bases y escoltas, incluso de varios aleros y alapivos. Su desempeño fue similar al de Resefar, entre top 20 o 25 en movilidad lateral y sprint en tres cuartos de pista. Brownie, como los que no están proyectados en primera ronda, sí participó de los partidos de fogueo. Tuvo uno muy malo, con 4 puntos y 4 pérdidas, y otro bueno con 13 puntos, sin ser una locura con los porcentajes de 4 de 10 en tiros. Así que sí fue un ganador, porque esta actuación habilita la narrativa de que puede ser un pick de segunda ronda, algo que a mi parecer va en contra de sí mismo. Brownie debería retornar para un segundo año en la NCAA y demostrar de verdad su juego y que puede dirigir un equipo como base. Aprovechar que no tiene apreturas económicas como sí tienen otros muchachos, para no forzar una situación y desarrollarse durante un año completo y volver en 2025 para ser un pick de primera ronda. Vamos con los hispanohablantes. El que tuvo un draft combine más completo fue el mexicano Kijay Simpson. El jugador de Colorado fue el líder de la Pro Lane de desplazamiento lateral y fue top 10 en dos de los ejercicios de salto, por lo que demostró un potente físico. Estuvo bien en las rondas de tiro, sin destacar tampoco demasiado, donde sí lo hizo fue en los partidos, donde estuvo en ambos por encima de los 10 puntos, con buenos porcentajes. 16 en el primero y 11 en el segundo. Kijay Simpson es una amenaza para que Juan Núñez sea jugador de primera ronda. Su mayor problema fueron sus escasos, un 83 de altura en las mediciones, el segundo más bajo del combine. Seguimos con Ethan Almanza, el único jugador español en el combine, ya que Juan Núñez fue invitado pero no pudo participar al estar en plenos play-offs de la Bundesliga. El murciano, mi parecer, tuvo luces y sombras en el draft combine. Se mostró como el jugador interior más móvil, junto a Trevon Brasil. Ambos brillaron las pruebas de movilidad. Ethan estuvo el 17 en la Pro Lane de desplazamiento lateral, por delante de todos los ala pivots y pivots, además de muchos escoltas y aleros, y puesto 24 en el sprint de tres cuartos de pista, por delante de Ron Holland o Carton Carrington y apabullando a gente como Darren Hollins y Bobby Klingman, que pelean con Almanza por esos puestos de finales de primera ronda. En las pruebas de salto cumplió bien, puesto 37 de 77, nuevamente bastante por encima de Klingman, Hollins o Filipovski. El problema de Ethan en el combine fueron las rondas de lanzamiento, sobre todo en el Catch and Shoot, donde fue el cuarto peor de todo el combine, con un pobre 32%. Hay que decir que gente como Aden Bona ni siquiera anotó un triple, o que el Elwer solo uno más que Ethan. Almanza fue a más en las otras dos zonas de tiro. En triple en movimiento se quedó en un 40%. Sobre el puesto 50 y en tiro tras bote sí brilló con un sólido 63%, siendo el segundo mejor entre los jugadores altos. En cuanto a la participación en los partidillos, el español tuvo un buen primer partido, con 7 puntos, con 3 de 6 en tiros, estando bastante desasistido por los bases, algo que fue normal para los jugadores altos de estos partidillos, donde apenas ninguno llegó a los 10 puntos. En el segundo partido el murciano estuvo más discreto, con 4 puntos, 25 rebotes. Pero en ambos encuentros destacó en defensa, con un par de robos, un tapón y unas cuantas deflecciones. Además de un más menos positivo en su caso, algo interesante, sobre todo porque en el segundo duelo su equipo cayó claramente por 91-80. Llegó a perder de más de 20 puntos. Interesante combine de Almanza, que mostró puntos fuertes, pero también sus debilidades, dependencia de otros para sumar puntos y un tiro exterior que debe seguir desarrollando. Veremos si Ethan sigue en la brecha del draft o si se retira, pensando en estar en 2025. Por último, vamos con el dominicano David Jones, al contrario que Almanza, Black Panther destacó hoy mucho en las rondas de tiro, noveno en triple sobre movimiento, tercero en tiro sobre bote, con un brutal 83%. En las pruebas físicas no destacó la verdad, de mitad hacia abajo en todas, 43 en sprint a 3 cuartos de pista, 31 en la pro lane de desplazamiento lateral y muy abajo en la arrancada o shuttle run, posición 67. 46 quedó, tanto en salto a pies juntos como en salto vertical en carrera. Al igual que Ethan Almanza, David Jones no tuvo un impacto muy grande en los partidillos, 6 puntos en ambos partidos, sin demasiados tiros. Parece que Black Panther deberá seguir peleando por subir puestos en segunda ronda en los entrenos privados con las franquicias y dentro de unos días decidir si vuelve a Memphis para un último año en la NCAA o si sigue en el draft hasta el final, allá por el 26 y 27 de junio. Espero que os haya gustado este análisis profundo de lo que dio de sí la semana del draft combine de Chicago. Intentar hacer la próxima semana un mock draft con las dos rondas. Estaros atentos al canal y no dejar de apoyarlo con vuestros likes y comentarios. Son realmente importantes para que YouTube posicione los vídeos y su difusión llega a más personas. Gracias por vuestro tiempo. Lo dicho, like, suscripción y campanita ayudan a crecer el canal.